La perseguida y destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz teme por su vida y aseguró desde Costa Rica que Diosdado Cabello y el propio Nicolás Maduro han enviado sicarios para asesinarla. Nuevamente habló Luisa Ortega Díaz, la destituida fiscal chavista que relató en Costa Rica, entre otras cosas, la millonaria operación de corrupción en la que involucró a Nicolás Maduro, a quien señaló de desviar entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo de fondos públicos para efectuar sobornos. Además, Ortega Díaz documentó los actos de corrupción y narcotráfico en los que está involucrado Diosdado Cabello. Hay unas pruebas que involucran a un miembro de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello. Yo me reuní con unos fiscales de la Fiscalía de los Estados Unidos y esas pruebas fueron entregadas. Por primera vez habló del miedo que le produce el gobierno de Maduro, sobre todo ahora que comenzó a hacer declaraciones públicas y presentar pruebas condenatorias que ha enviado a los gobiernos de Brasil, Colombia y Costa Rica. Tengo información de Venezuela que insisten en la persecución en mi contra y que pudieran contratar sicarios para acabar con mi vida y yo temo por eso. La Fiscal General, que fue sustituida a principios de agosto por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, denunció los abusos del régimen de Maduro, la brutal violencia policial para reprimir las manifestaciones, la censura de los medios de comunicación y la sistemática violación de los derechos humanos. Yo no puedo regresar a Venezuela. Si yo regreso a Venezuela, me van a poner un uniforme de color fucsia y me van a encarcelar y me van a desaparecer, me van a torturar y no sé cuántas cosas van a hacer en mi contra. Detractores, incluso muchos de los que trabajaron en el Ministerio Público, tales como el exfiscal Abelardo Izaguirre, aseguran que Luis Ortega, quien en el pasado formó parte de la cúpula del chavismo, debe cuidarse de las mafias que conforman, según Izaguirre, Maduro, Diosdado y el vicepresidente Tarek El Alzaimi. Deje de viajar y hacer el ping-pong porque no vas a sacar ni provecho económico ni provecho político. Llegó la hora de que cumplas con tu país y te prepares para las penas que algún día deberás de cumplir por delitos de lesa humanidad.